Millonario, millonario me siento yo cuando tengo la oportunidad de decirle, Aridio. Antes de Aridio, un poquito de Kitipum, un poquito de Kitipum. Y vamos a ver lo que dijo Juan Luis Guerra, lo que nos mandó como salud. Un poquito de Kitipum. En un instante, todo lo que tengo es tuyo, tuyo, tuyo. La única en mi vida es tuyo, tuyo, tuyo. Y vamos a ver el saludo que le envió Juan Luis Guerra a nuestro productor Iván y a todos. Y al show, y al show. Hola amigos del show del mediodía, les habla Juan Luis Guerra para presentarles mi nuevo video Kitipum. Espero les guste. Un fuerte abrazo Iván. Amén. Cuando dicen todo lo del show del mediodía somos nosotros Iván. Todos, todos, todos. Es así. Vamos para que... Yo quiero felicitar a Luis Medrano. Luis Medrano, a raíz de la situación que se dio con Héctor Acosta, de un comentario que había hecho, algo relacionado con el ascenso a Fernando Villalona, Luis Medrano escribió algo sobre lo que es la reflexión. El Torito lo vio y el Torito hizo un mea culpa e inmediatamente pidió disculpas a Fernando Villalona. Eso hace al Torito más grande, porque dos súper artistas como ellos deben estar unidos por el bien del mereño. Muy bien por el Torito. Excelente. Hay que sentirse contento, alegre, feliz, satisfecho y yo diría que hasta orgulloso de que dos personas como Fernando Villalona y Héctor Acosta hayan fumado la pipa de la paz. Pero la parte importante que yo quiero resaltar en este momento es el hecho de que Rusia Televisión, Gray, Rusia Televisión pasó un reportaje el pasado viernes con respecto a la situación que estaba pasando con Carlos Silver. Yo quiero, Joana, que me la ponga desde el principio porque tiene audio. Sí, vamos a verlo porque esto es muy importante. Damele el audio. ...cantando por más de 105 horas sin descanso. Carlos Silver empezó su espectáculo el pasado viernes. Sin embargo, según medios locales, citando a uno de los jueces del premio, Silver no logró su objetivo. La causa estaría en una regla de 30 segundos que indica el tiempo exacto de pausa entre canción y canción. Algo que no habría cumplido el cantante que cumplió dos minutos. No obstante, la decisión final todavía no se ha hecho pública. Lo que dice Rusia Televisión tiene una implicación más grande de lo que estamos viendo. Gray lo sabe. Es una cadena de televisión mundial. No es un grupito de locos que están haciendo eso. Es una cadena de televisión mundial que ha hecho ese reconocimiento a Carlos Silver. No es un grupo de locos. Anuel AA, señores. Anuel AA publicó en su historia el pasado fin de semana de que la diva Ivy Queen, la potra, la caballota, como le llaman también pionera en el género de reggaetón, pues no debería tener el trono de reina porque hace siete años no pega una. A lo que Ivy Queen responde rápidamente, mira, quiten los niños de la pantalla porque ella escribió y dijo, culicagados. Así dijo, culicagados. O sea, mire usted, tiene que ubicarse. O tú no sabes de dónde vengo. Me gustó muchísimo porque los rangos se respetan. La trayectoria y el tiempo y ser pionero en algo se respeta. Muy bien por residente calle 13, por ubicarla, porque a veces hay que dar una pastilla de ubicante a la gente porque es creída. Bueno, en otra información y vamos a hablar de la diva del Bronx, ella está recibiendo una demanda millonaria junto con la cadena ABC y la coreógrafa Davey Allen debido a que supuestamente el programa de televisión de baile es un plagio. Un joven de apellido Gray dijo que lo registró hace diez años y que llegó a manos de la coreógrafa por un correo que le envió. Ya esto está en los tribunales y él pide una indemnización nada más y nada menos que de 6.5 millones de dólares. Bien, el tema que está candente, iba a hablar sobre un felino que va a la presidencia de la república, por eso lo podemos tratar mañana porque el tema aguanta en mucha actualidad. El tema que está candente, atención banda. El tema que está candente, el tema de Kanki, fue suspendido en el día de hoy según partes de prensa el programa que él esteralizó. No, ayer, ayer. Ayer, fue suspendido ayer y se salen la prensa los contratos donde queda la suspensión de este espacio infantil que se transmitía por el hermano Canal 29 de 9 a 11 de la mañana los domingos. El doctor Amaury Polanco. Sí, el doctor Amaury Polanco. Director general del Canal 29 suspendió y la junta de directores suspendieron el programa ante la denuncia. Sí. Y ante la querella ya interpuestas por tres personas. Hay que decir, Carlos, que estas personas se querellan en función de una promoción que comenzó a salir al aire la semana pasada de un programa que todavía no se ha puesto en televisión. Pero, 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 existen situaciones que se han presentado en Santiago, Carlos. Antes en el 14, en el 14, en el 14, se hizo, se preguntaban quién era el payaso violador. Inclusive, yo lo publiqué y se hizo un movimiento para saber quién era esto. Acuérdese, señor, que hubo este problema en Santiago y hoy explota esto con Kanky. Ahora, Julio, hoy te repito. Sí. Este tema hay que tratarlo, como dice Chanti, con pinzas. Con pinzas. Con pinzas porque todo el mundo quería que sus hijos trabajaran con Kanky. Pero está aquí o está fuera del país. Ahora, la vida de Kanky hay que preservársela porque hay que saberse muchas cosas que van a dar mucha reputación. Esperamos, esperamos, esperamos que la justicia asuma este caso y que se deriven los tribunales. El show sigue saliendo para todos mañana.